La Dirección Municipal de Protección Civil reportó saldo blanco durante la víspera de Navidad. El director de dicha institución, Alberto Neira Bielma, señaló que se tuvieron pocas incidencias durante la madrugada de este 25 de diciembre. El funcionario municipal señaló que todos los reportes que se recibieron en la corporación fueron de incidencias menores, la mayoría por algunos conatos de incendio y fugas de gas. También se reportaron derrames de combustible en las realidades principales de la ciudad, los cuales fueron causados por accidentes vehiculares que se registraron durante la madrugada. Expresó que no hubo reportes sobre incidentes graves relacionados con los festejos y celebraciones de la Navidad en los que se suele utilizar pirotecnia. Neira Bielma refirió que para las celebraciones de Año Nuevo es donde se esperan mayores incidencias, ya que es cuando las personas acostumbran utilizar más pirotecnia. Informó que dentro de la Dirección de Protección Civil se encuentran preparados con 135 mujeres y hombres que trabajan en la corporación para atender los reportes que lleguen a los sistemas de emergencias. Exhortó a la ciudadanía a tener extremo cuidado con el uso de pirotecnia para evitar accidentes. También pidió prudencia a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol. Con imágenes del staff. Para Telezócalo, Luis Durón.